¿Te imaginas que tuviéramos un almacenamiento externo como este ultra rápido pero que además se hiciera todo de manera automática? Es decir, en vez de tener que venir con este almacenamiento, en este caso es un T7 y un T5 de Samsung, en vez de tener que pincharlo al ordenador y de manera manual decirle pásame los archivos al disco o del disco pásamelos al ordenador, que se hiciera todo de manera automática. Te subo la apuesta, imagínate que además quieres hacer una sincronización, imagínate que tienes un ordenador en el trabajo y otro en casa y que lo pinchas en un sitio, te lo llevas al otro lado y sin hacer nada automáticamente se sincronizan, exactamente igual que ocurre con OneDrive, con Dropbox, que tú tienes una carpeta en Dropbox, la tienes configurada en varios equipos y sin hacer nada, cuando mueves o cuando modificas cualquier archivo dentro de uno de los equipos, automáticamente se sincroniza y se modifica en el otro equipo. Pues sería exactamente lo mismo, pero a través de una red local, a través de, en este caso, de una velocidad muy alta de transferencia y de una manera muy simple, tú lo configuras y te despreocupas. Y aún te subo más la apuesta, imagínate que además quieres pasar los archivos desde tu teléfono móvil aquí, tú tienes archivos en tu teléfono móvil que los quieres pasar aquí para hacer un backup o al revés, desde aquí al teléfono móvil, y aún te subo muchísimo más la apuesta, imagínate que tú tienes tu teléfono móvil con tus fotos y quieres hacer de manera automática un backup de las fotos aquí para ahorrar espacio dentro del teléfono móvil o porque desde aquí ya las quieres pasar a cualquier otro sitio o quieres tener un backup. ¿Eso se puede hacer? La verdad es que sí. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. Con este dispositivo que ha sacado Synology que se llama B-Drive, que bueno, de hecho, si os fijáis, es incluso más pequeño que un T5 de Samsung y además es que es más rápido porque yo cuando he hecho los test de velocidad he visto que era más rápido que un T5 y que un T7 de Samsung. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. ¿Cómo funciona este B-Drive de Synology? Pues básicamente funciona como un NAS. Evidentemente no tiene las mismas funciones que un NAS, no tiene tantísima potencia, pero las funciones de backup, las funciones básicas de un NAS sí que las puede hacer. Se hace a través del ordenador, instalamos una aplicación dentro del ordenador, instalamos la aplicación también dentro del teléfono móvil y vamos a tener tres funciones. Una que sería la de backup, un backup normal y corriente, eso sí, ya podemos decir qué carpetas queremos que se haga el backup, todos lo podemos dejar como programado. Después tendríamos la sincronización, a mí es la parte que más me ha interesado, es la parte que más me gusta porque es la parte que veo muchísimo más útil en el caso de que tengamos mucha movilidad. Mi hijo ya me ha enganchado este dispositivo, lo estoy utilizando porque se lo llevo a la universidad y porque maneja varios equipos, varios ordenadores y le va muy bien. Y luego también finalmente para el tema de dispositivos móviles. Cuando tenemos dispositivos móviles, ya sabéis que mucha gente sube las fotografías a iCloud, los que tienen dispositivos de Apple o se pueden subir a la nube de Google a cualquier otra nube y sería una manera de tener un backup, de tener una sincronización o de tener una copia de seguridad en un dispositivo local a una velocidad de transferencia muy alta. La configuración y el manejo es muy sencilla, es muy de Synology, ya sabéis que tiene un sistema operativo muy intuitivo, muy fácil de manejar y aquí han hecho exactamente lo mismo. La manera de configurarlo es muy sencilla. Ahora lo vamos a ver directamente con el cable que ya viene en la caja, lo conectamos al puerto USB-C, lo conectamos al ordenador, configuramos el ordenador con su propia aplicación, configuramos el teléfono móvil con su propia aplicación, también viene con un adaptador de USB-C a USB-A, en el caso de que no tengamos un ordenador con puerto USB-C y vais a ver que la configuración es trivial. En el caso de los teléfonos móviles tenemos la aplicación tanto para iOS como para Android, pero en el caso del ordenador está solo para Windows, no está ni para Mac ni para Linux, pero si lo conectamos a un equipo, bien sea del sistema operativo que sea, que no reconoce automáticamente el disco, en ese caso funcionaría exactamente igual que un disco como por ejemplo un Odestor de Samsung, podríamos leerlo sin ningún problema. El sistema de archivos es exFAT, por lo cual no vamos a tener ningún problema en ningún sistema operativo, siempre lo va a reconocer, por lo cual incluso aunque no tuviéramos un ordenador que tuviera la aplicación, sí que podríamos directamente leer y meter y sacar los datos, lo que no tendríamos sería todo el tema de la sincronización. Vamos a verlo y vais a ver cómo es muy sencillo. La configuración es trivial, descargamos la aplicación de la web de Synology, la instalamos en el ordenador y la arrancamos. Arranca la aplicación y yo como no tengo conectado el B-Drive lo conecto al ordenador y ahora lo va a reconocer. Ya lo ha reconocido y aquí vemos las tres opciones que os mencionaba antes, la de copia de seguridad del ordenador, la sincronización de archivos y luego la transferencia del móvil. Vamos por ejemplo con la primera con la copia de seguridad, como es lógico elegimos qué carpetas queremos hacer copia de seguridad, qué carpetas del ordenador, las marcamos y le decimos hacer una copia de seguridad. Aquí nos recuerda que cuando queramos desconectar el B-Drive del ordenador previamente tenemos que expulsarlo exactamente igual que hacemos con cualquier pendrive y como es la primera vez que lo arrancamos nos da un pequeño tutorial, tan sencillo como eso. Vamos a darle al móvil para que lo veáis. Nos da un código QR, instalamos la aplicación en el teléfono móvil y a través del propio código QR podemos hacer el emparejamiento. Le damos permiso para acceder a la cámara, accedemos mediante la cámara al código QR y aquí nos aparece dos maneras de hacer la copia de seguridad, una que sería de todas las fotos que tengamos en el carrete y otra sería de las fotos que hagamos a partir de ahora, de las nuevas fotos. Le doy acceso al carrete y ya tengo configurada la copia de seguridad de las fotos y empiece a realizar la copia de seguridad. También tenemos B-Drop que B-Drop es una función muy interesante que gracias a B-Drop podremos enviar tanto fotografías como archivos. Podremos enviar cualquier cosa directamente desde el teléfono móvil hacia el B-Drive. Para los que tengáis dispositivos de Apple sería exactamente igual que Airdrop pero entre el dispositivo móvil y el almacenamiento de B-Drive. Ahora vamos a configurar la sincronización que es lo más interesante para mí. Lo podemos hacer de dos maneras, una con unas carpetas predeterminadas pero bueno yo lo voy a hacer de manera personalizada así elijo qué carpetas quiero sincronizar. Aquí vemos las carpetas del ordenador y aquí las de B-Drive. Podemos crear una carpeta nueva en B-Drive, la vamos a crear por ejemplo la voy a llamar Geekom AMD como el ordenador y después en Windows en el ordenador voy a crear también otra carpeta y la voy a llamar B-Drive. Aquí tengo el resumen de la sincronización y le digo sincronizar ahora. La sincronización ya está activa y ahora todo lo que haga en una carpeta se va a replicar de manera automática en la otra carpeta. Vamos a verlo. Cojo un archivo cualquiera por ejemplo una fotografía y la arrastro a la carpeta B-Drive que es la carpeta que está dentro del ordenador. Y ahora me voy al dispositivo de Synology, me vengo a la carpeta Geekom AMD que es la que está sincronizada y como podemos ver aquí está. Exactamente igual que con Dropbox con Google Drive, con cualquier otro sistema de sincronización, pero eso sí una velocidad muchísimo más rápida, todo en local y sin necesidad de suscripción. Y si yo ahora en un segundo, un tercer, un cuarto ordenador creara una tarea de sincronización a través de B-Drive, cada vez que yo pinchara B-Drive en uno de estos equipos, lo despinchara y me fuera a otro equipo y lo volviera a pinchar, automáticamente se sincronizaría. Vuelvo a repetir, exactamente igual que lo que ocurre con Dropbox. Y algo también muy interesante es B-Drop en el teléfono móvil. Aparte de la sincronización de las fotografías, si yo le doy a B-Drop, lo abro, aquí está, puede enviar directamente las fotos sin necesidad de sincronizar, exactamente igual que haríamos con Airdrop. Yo abro fotos, marco una foto cualquiera, esta de aquí, le digo Añadir y ya automáticamente ya la ha enviado, como podemos ver, ya la ha enviado. Vuelvo para atrás, pero no solo funciona con fotografías, también funciona con archivos. Yo puedo acceder a Archivos y aquí ya me da igual el tipo de formato que sea, puede ser un PDF, puede ser un formato de Pixelmator, puede ser cualquier formato. Yo lo marcaría, por ejemplo, este, Abrir y al igual que antes ya lo ha enviado. Aquí lo podemos ver y exactamente pasaría igual con la cámara. Yo abro la cámara y desde aquí haría una foto y la enviaría. Eso sería en cuanto a enviar información desde el teléfono hacia el B-Drive, hacia el dispositivo, pero también podría hacerlo al revés, de tal manera que yo, por ejemplo, accedo en el caso de Apple Archivos. Aquí está, accedo a Archivos y aquí está, como podemos ver, B-Drive. Accedo a él y ahora accedería directamente a todo que hay en B-Drive. Aquí está, por ejemplo, la carpeta que hemos creado antes de sincronización, la de Geekom AMD. Accedo y aquí veríamos todo lo que he metido últimamente que he ido sincronizando. Todo esto de aquí. Y ahora si me hiciera falta leer cualquier cosa, por ejemplo, este fichero de aquí, lo marcaría y lo abriría. Es algo que es muy útil porque es totalmente bidireccional entre el dispositivo B-Drive y el dispositivo móvil y no digamos nada si es un dispositivo de Apple, que sabéis que el sistema operativo está bastante capado, es bastante complicado de hacer o no digamos nada tampoco si es un iPad que lo utilizamos para trabajar. Es una manera de hacer un puente entre el dispositivo móvil, el iPad y cualquier ordenador, en este caso uno de Windows. Podemos utilizar el B-Drive como un dispositivo puente. Si lo conecto a la iMac, aquí lo podemos ver, lo ha reconocido, lo reconoce perfectamente, aquí está y tengo acceso a todos los datos que tenga dentro del B-Drive. Eso sí, como de momento no tengo la aplicación B-Drive disponible para Mac, lo que no podría hacer será configurarlo como hago en Windows y su comportamiento sería como un disco externo cualquiera. Vamos a ver qué velocidad nos da, para lo cual abro el TER de AYA, seleccionamos el disco, aquí está, B-Drive y le damos a Start y vemos que una velocidad muy alta, 880 y 900 MB por segundo. Y aquí en la gráfica vemos que tiene una velocidad muy plana. Como habéis visto es un dispositivo muy pequeño, es muy rápido, es muy versátil, se pueden hacer muchísimas cosas con él. Yo la verdad es que lo prefiero a este tipo de discos porque nos ofrece muchísimas más posibilidades. Tened en cuenta que cualquier sincronización, cualquier backup, si no esté automatizado, realmente no lo es porque a la larga se nos olvida y vamos a tener pérdida de datos. Se puede cifrar, al que le preocupe la seguridad con BitLocker o con cualquier otro programa, se puede cifrar de tal manera que en el caso de que lo perdamos tendríamos todos nuestros datos a salvo. Eso es también algo importantísimo y luego algo que también es muy importante, que no necesitamos conexión a internet, no necesitamos una suscripción como sí que ocurre en Dropbox o en cualquier otra de las nubes que hay. Va a ser todo a través de un cable muy rápido, a través de local, con una tasa de transferencia altísima y todo programable, muy configurable. Yo la verdad es que desde que lo he probado me gusta bastante. Yo creo que ya no lo voy a volver a ver porque lo he visto en mi hijo, se me lo ha quedado y ya básicamente ya no me lo devuelve, se lo lleva todos los días a la universidad y bueno ya es cuestión de que vosotros decidáis si os interesa o no. Abajo en la notar del vídeo os voy a poner el enlace para que veáis el precio, no es muy caro en comparación con un disco de estos por todo lo que puede hacer, pero bueno, eso es una cosa que tenéis que valorar vosotros. Así que esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.